saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores como es de costumbre siempre hacemos un vídeo informativo en eso de de la una de la de la tarde estaremos buscando los medios para que esos vídeos que nosotros siempre subimos a la una de la tarde lo estaremos subiendo a la 12 del mediodía y así le da más tiempo a las personas que lo ve hoy estaremos hablando sobre el pago a los beneficiarios que recibieron la tarjeta en el mes de agosto verdad ya estamos en septiembre pero y otro detalle pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bueno sin más preámbulo creo que sepa que también estaremos dando algunos detalles con respecto al curso yo se descenso que es de la oficina de estadística para el censo 2022 que se estará realizando en el mes de noviembre bien sin más preámbulo quiero que sepan que hace varios días la administradora de subsidios sociales emitió un aviso donde decía que a las personas que eran beneficiarias o sea el nuevo beneficiario que recibían la tarjeta supera te le estarían activando esa tarjeta 45 días laborables después de la entrega entonces si nosotros calculamos a una persona que recibió su tarjeta a principio del mes de del mes de agosto verdad entonces el pago de a los beneficiarios o activación de la tarjeta de esa fecha sería a partir del día 15 en adelante del mes de septiembre si lo hacen como ellos dicen que lo estarán haciendo entonces pero yo escuché una información extra oigan bien yo escuché una información extra donde decía que es prácticamente oficial que a partir de esa fecha aunque no cumplan los 15 días en los 45 días estarían activando no pagando pero activando si porque se está trabajando en eso porque muchos problemas entonces también quería hacer un breve comentario con respecto a la reducción de 4% de la educación que eso no se va a dar gracias a dios eso no se va a dar porque todo el mundo está en contra de eso por otro lado gloria reyes estuvo de acuerdo a que se haga gloria reyes señores la directora de supérate yo no sé cómo como persona como gloria reyes se atreve a estar a favor de eso incluso faride era porque otra del prm una diputada del prm no no se mostró en contra o sea se mostró en contra de la reducción del 4% señores quiero que sepan una cosa tienen que tener mucho cuidado con unas informaciones que están en las redes sociales y es son avisos fraudulentos avisos falsos que incluso la ministradora de socios sociales ha tenido que de mentir en diversas ocasiones los otros días fue con respecto a unas tarjetas que tienen que ver con supérate mujer y ya de estuvo que de mentirlo ahora es un que se lo vamos a poner en pantalla ahora es un anuncio donde dice que estarían entregando en un colmado tarjeta supérate con eso también es falso señores cuando ustedes han visto que que entregan tarjeta en un colmado comprende también bueno ustedes han podido ver que las últimas tarjetas que se han estado entregando y han sido en en operativos simultáneos en actividades que no voy a decir otra cosa porque van a decir que yo estaré politizando el programa pues sin más preámbulo en la otra información es que le quería comentar es con respecto a con respecto al censo como ustedes ya sabrán ya está el censo prácticamente están llegando los días de los cursillos verdad o sea de los talleres y es posible que en los próximos días también estén llamando a las personas que van a participar en él entonces el curso porque usted todavía está a tiempo para irse familiarizando con respecto al curso yo se descenso de la oficina de estadística aquí le voy a mostrar el enlace el enlace del curso se retare dejando en la descripción de este vídeo ya el último módulo está activo usted tiene que ir a registrarse en el botón rojo que le estoy mostrando por ahí menos por acá ese botón rojo eso es debajo del botón rojo usted se puede registrar en caso de que ya usted esté registrado o luego de que se registre usted va a a poner su correo y la contraseña su usuario la contraseña para iniciar sesión y le da a entrar y de manera automática usted estaría entrando al curso yo se descenso luego que usted entra señores a este curso yo se descenso usted tiene que continuar vamos a ver y va entonces acá donde dice inicio de sitio le damos clic a inicio de sitio y acá miren lo que dice aquí que esta información dice que usted haga el curso no quiere decir que usted será parte del censo me entiende eso es simplemente para que usted se vaya contextualizando yo les recomiendo que lo hagan de todo modo luego le damos acá debajo de la franja amarilla le damos a a entrar verdad y aquí de manera automática ya si estaríamos dentro del curso yo se descenso mi gente miren los módulos por acá aquí tenemos los módulos módulo 0 esto es una presentación veo que han hecho modificaciones hasta el módulo 4 miren hasta el módulo 4 todo esto aquí tenemos el módulo 2 son muchas informaciones así que si usted va a comenzar ahora hacer este curso módulo 3 usted tiene que hacerlo de intensivo o sea tiene que estar encima de la plataforma 24 7 menos acá el último módulo si quiere más informaciones con respecto a este taller oa este curso yo se descenso hay un canal nosotros tenemos un canal que prácticamente lo hemos cogido solo para tratar el tema de de el censo que se llama tendencia stv en el cual nosotros también le estaremos dejando en un segundo enlace le estaremos dejando el enlace del canal y de los vídeos tutoriales así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes entonces nos estaremos viendo a las 8 de la noche como es de costumbre en un directo pero además en caso de que llegue algunas otras información de todo modo yo se estaré pasando por aquí ya se les quiere mucho y hasta la próxima